abarcan ciertos derechos humanos que ya están reconocidos en leyes nacionales, documentos internacionales sobre los derechos humanos y en otros documentos aprobados por consenso. Estos derechos se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y a disponer de la información y de los medios para ello, así como el derecho a alcanzar el nivel más elevado de la salud sexual y reproductiva. También incluye el derecho a adoptar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir discriminación. Coacciones o violencia, de conformidad con lo establecido en los documentos de derechos humanos. Estos derechos incluyen, entre otros, ejercer la sexualidad de manera independiente de la reproducción. Estar libre de discriminación, presión o violencia en nuestras vidas sexuales y en las decisiones sexuales. Contar con el acceso a la educación sexual y afectiva, desde temprana edad dirigida al desarrollo de las personas y al ejercicio responsable de la sexualidad en forma plena, libre e informada. Tener acceso al servicio médico de calidad adecuada y digna para la salud de las y los. Programas de acción de Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo El CAIRO, Egipto, 5.13 de septiembre de 1994